Desde la Administración Distrital hemos mantenido un trabajo articulado con agremaciones comerciales y la Policía Metropolitana de Barranquilla para desarrollar diferentes acciones y estrategias en la lucha contra la extorsión. Como parte de estas acciones podemos mencionar el Plan Choque Seguridad 360, gestionado a través de SOCAPITALES en coordinación con el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Policía, que busca controlar delitos de impacto. En este mismo sentido desarrollamos la Mesa de Trabajo Los BREE con Seguridad para trazar planes de prevención enfocados en la temporada de fin de año. Sumado a esto, con el Grupo GAULA mantenemos el Plan Padrido para diferentes sectores comerciales y productivos. Asimismo, se han implementado cuadrantes lineales en diferentes zonas de comercio y hemos fortalecido la red de apoyo con entrega de equipos de comunicación. Todas estas acciones nos han permitido la obtención de resultados con diferentes capturas y golpes a estructuras criminales y de avanciadores de este delito en la ciudad. Además, que cada vez son más los comerciantes que confían en las autoridades y denuncian cualquier situación que atente contra su seguridad.